En enero de este año llegaron dos motores a mi vida muy importantes y el primero fue mi hijo y el segundo pues el poder ser una de las pilo paga del país. Estas dos bendiciones van a permitir a mí darle a mi hijo un mejor futuro, una mejor calidad de vida. Quedo aterrado de la amistad que estos estudiantes le han dado a ella, ya unas compañeras se las llegaron a pasar a Tunja, a la finca de ellos. Es maravilloso ver eso que no hay, que no hay discriminación. Mi granito de arena para el país era trabajar con comunidades indígenas víctimas del conflicto armado, recuperación de su cultura, de sus raíces y la construcción de una memoria histórica del país.